Nosotros lo que presentamos es cuatro puntos que pedimos que se incluyan en el futuro debate, que esperamos que sea pronto, sobre el pliego de bases y condiciones para el transporte público. Esto es, nosotros queremos que cuando se discuta el nuevo contrato, el nuevo sistema de transporte, se incluya las unidades de piso bajo para las personas con movilidad reducida. Esto es un tema viejísimo, en Moreno ya las personas que están con silla de ruedas o con algún problema para movilizarse no se pueden subir al colectivo por la estructura de las unidades. Hay una ley provincial que garantiza ese derecho y Moreno no tiene ninguna unidad con piso bajo. Planteamos el boleto combinado también, que es un sistema que se utiliza para resolver, en este caso, en el caso de Moreno tenemos que resolver la discriminación geográfica que sufren algunos vecinos. Yo pongo el mismo ejemplo siempre, 22 kilómetros de cuartel quinto al hospital, 6,25 el boleto, 5 kilómetros de rififí al hospital, 12 pesos el boleto, por un cuarto del trayecto pagamos el doble, es una locura por cómo están organizados los recorridos. El boleto combinado viene a resolver esa cuestión y que el vecino que viaja 22 kilómetros, así se tenga que tomar tres colectivos, pague lo mismo que paga una sección. La división histórica que sufre Moreno de norte y sur por la vía. Sí, la división histórica, pero además ahora con la complejización de la trama urbana de Moreno se han generado nuevas necesidades. La universidad está en Paso del Rey, la comisaría de la mujer está en Paso del Rey, la maternidad está en Trujú, y entonces necesitamos recorridos que vinculen distintas zonas de Moreno. Bueno, Moreno tiene un sistema embudo, todos los colectivos van a la estación. Ya no es el centro la estación, hay otros lugares a los que el vecino de Moreno necesita ir, insisto, la maternidad, la universidad, la comisaría de la mujer, el hospital. Entonces tenemos que pensar en un sistema de transporte que incluya esa preocupación. El otro punto es el de un canon. Nosotros creemos que a la empresa de recolección, perdón, de transporte hay que cobrarle un canon. Yo pongo también siempre el mismo ejemplo porque es muy gráfico. Cualquier vecino que utiliza la vereda para un emprendimiento comercial paga una tasa por utilización del espacio público para fines comerciales. Bueno, una empresa de transporte utiliza 5.000 cuadras de asfalto y no paga ninguna tasa y ningún canon por utilizar comercialmente el espacio público. Pero además de comercialmente, porque le da una enorme ganancia, también es intensivo el uso. Y entonces las calles se rompen, con lo cual hay un deterioro del espacio público por ese uso. Nosotros queremos que se cobre un canon, que ese canon construya un fondo específico, esto es, solo se pueda usar ese dinero para reparar las calles, y entonces estaríamos logrando que el sistema de transporte retroalimente la trama urbana, que es el gran problema. Los vecinos nos dicen por la calle, todas las modificaciones que querramos hacerle al transporte, primero empecemos con el arreglo de calles, porque Moreno parece Bagdad, y es cierto, tenemos las calles destrozadas. Y el último punto, el último no por orden de prioridad, sino por cómo lo organizamos, es el del boleto educativo. Hay una ley provincial que sanciona y consagra el derecho al boleto educativo, que no está reglamentada, los estudiantes están movilizándose hoy a la plata por ese tema. Hay 5 institutos terciarios en Moreno, más la universidad. Nos corresponde preocuparnos por una inmensa cantidad de población que asiste a los centros de educación superior, y que hoy, con tarifazo mediante y todas las dificultades económicas que está atravesando nuestro país, ve muy difícil acceder o continuar en muchos casos sus estudios. Entonces, creemos que el Estado, en el diseño del esquema de transporte, debe contemplarlos. Lo mismo con los docentes y los auxiliares. Hay experiencias en el país, en Córdoba, en algunos lugares de Tucumán, donde el boleto educativo gratuito es el boleto para la comunidad educativa. Nosotros creemos que, a la hora de sancionar el contrato de transporte, debe exigírsele a la empresa que algunos derechos estén garantizados. El boleto es uno de ellos.